Con respecto a la educación, me gustaría una mejor reapertura y extensión con respecto a los oficios, los jóvenes, para que tengan una pronta salida laboral con carreras cortas. Por ejemplo, tenemos tierras muy fértiles, tenemos mucha agricultura, tenemos lo que es el olivo, el nogal, los viñedos y lindas bodegas también, nos denominan mucho nuestros vinos. Para mejorar el turismo, incentivar más nuestra regionalización, con respecto a los hermosos paisajes que tenemos, ya que estamos adentro de un valle, y también un mejoramiento sobre el circuito de lo que sería el pique. Ya tenemos Santa Florentina y también muchos lugares bellos que hay acá, y no hay que envidiar al resto del país, ni siquiera a Europa. Sería lindo embellecer lo que es el ingreso y egreso de la Ruta 40, ya que se circula mucho turismo, promover, digamos, el tema de la visión que tiene el ingreso y el egreso de la Ruta 40, como por ejemplo, hacer una mejora habitacional y una mejor forestación en cuanto al espacio verde. Desarrollar mejor el crecimiento económico, como por ejemplo, abrir un buen parque industrial, ya que tenemos también, que está por venir prontamente, el tema del gas natural. Y ya no vamos a necesitar, como por ejemplo, tengo conocimiento con respecto al oil que se utiliza para lo que era antes COFRAC, que hoy en día es agruandina. El samba de los mineros de Chito Ceballo, porque Chito Ceballo fue un autor nuestro, oriéndole acá de Chilecito, es una samba muy linda. En la costa letra del río Hanna, de Ferrito, y las empanadas de Magigasta. Y un buen vino a todos ustedes por nuestra denominación de origen.